Tu resultaste ser para mis ojos un buen orgullo y complacencia Para mi corazón son gratas a mi vista Tus mejillas de seda, amada compañera, con nosotros va Dios Tu resultaste ser el hombre que esperaba Fuerte para cuidarme, tierno para el amor De día eres la nube y de noche la llama Amado compañero, con nosotros va Dios Nuestro amor te declaramos, oh Señor Ilumina nuestra vida, cuídanos como pareja Y a donde sea que fuéramos, vénganos tu bendición Nuestro amor te damos hoy en oración Alimenta nuestras almas por la fe y la esperanza Y en tu palabra revelanos la senda de salvación Nuestro amor No es bueno dijo Dios, que el hombre esté tan solo Y de su misma carne, una mujer le dio Tú has llegado a mi vida, casi del mismo modo Aliento de mi aliento, razón de mi razón Por tanto dejaré, padre, madre y hermanos Hueso de tu hueso, eso es lo que soy Caminaré contigo, apoyada en tu brazo A la vista del cielo, a voluntad de Dios Nuestro amor te declaramos, oh Señor Ilumina nuestra vida, cuídanos como pareja Y a donde sea que fuéramos, vénganos tu bendición Nuestro amor Nuestro amor te damos hoy en oración Alimenta nuestras almas por la fe y la esperanza Y en tu palabra revelanos la senda de salvación Nuestro amor Nuestro amor te declaramos, oh Señor Ilumina nuestra vida, cuídanos como pareja Y a donde sea que fuéramos